¿Comenzaron los desagües en el barrio Las Marías? O sea, estamos finalizando la etapa más grande, digamos, de 1660 metros de lo que es el cordón serrano. Ya estamos en la puerta, justamente, en la puerta de ingreso al cerebro de Las Marías. Ya se han hecho las bajadas del cordón serrano de piedra. Y estamos finalizando, estamos un poco demorados ahora con el tema de las obras complementarias de BADN, porque necesitamos cortes de tránsito de la calle, pero estamos ya finalizando nosotros, calculando que a fin del mes de marzo ya estaríamos entregando la obra con la calle terminada. ¿Eso lo hace la municipalidad? Eso sí, se hace la municipalidad con una administración propia. Ahí se está haciendo una muralla, además, ustedes vieron en la calle del Sol. El terreno está bastante desparejo y se ha derrumbado. Esto requiere que se haga una muralla importante para que no se siga cayendo. Pero esa muralla no hace la municipalidad, ¿lo hace el cordón? No, no, la municipalidad. ¿Se había hablado de la que estaba por hacer el cordón? No, la municipalidad. La municipalidad. Perfecto. Intendente, le quiero preguntar sobre la Secretaría de Discapacidad. Sí. Bueno, sabemos que la señora Moyano se retiró y sabemos que hay un posible... No, posible no. Se maneja un nombre, sí. No, 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 ya está concretado. Alberto Quiroga se hace cargo del área de discapacidad. Ya hemos acordado esto, ya está trabajando. La idea es darle otra dinámica al área que trabaje muy codo a codo con el área de deportes y con el área de salud y acción social, que colabore sobre todo en la cuestión administrativa, en todo lo que tenga que ver con la tramitación de subsidios y demás. Espero que haya una gestión más activa, ¿no es cierto?, en esta área. Bien. Intentente...